M de mismos derechos. M de mariscadora, de matemática, de maestra. M de maternidad libremente decidida. M de mismas oportunidades. M de marcha, de movimiento. M de migrantes. M de mismo trabajo, mismo salario. M de me quiero viva. M de mi cuerpo es mío. M de mirar al futuro. M de más y mejor. Porque todavía queda mucho para alcanzar la igualdad. 8M. Con M de muévete. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.